de la ciudad de la ciudad de Cuando uno está en casa trabaja mucho más Es un arduo trabajo desde la mañanita hasta la noche Y nunca paramos, todavía estamos en la noche arreglando lo que hace falta Claro que sí, bueno, feliz año nuevo para todas ustedes y todos los televidentes El tema más que todo es hablar de cuando nosotros trabajamos en la casa Cuando desempeñamos algún emprendimiento También aplica para las amas de casa porque también es un trabajo que se realiza Es importante conocer, ¿verdad? Todo este, cómo debemos de estarnos desarrollando Porque la imagen no solamente es la vestimenta Sino que todo aquello que nosotros proyectamos en todos los ámbitos de nuestra vida Hoy traigo este tema porque me lo pidieron muchísimo Porque vos sabes que ahorita con el tema del emprendedurismo Hay muchas personas que están desarrollando trabajos desde la casa El home office que llamamos Entonces me pedían que cómo se debe de trabajar desde casa Que cómo proyectamos una mejor imagen Desempeñándonos en la casa Aplica como mencionabas tanto para damas como para caballeros Porque traje cinco consejos que son bastante prácticos Y que se pueden tomar y poner, ¿verdad? Lo pueden realizar todos Es importante que conozcamos cuál es el campo en el que nos estamos desarrollando Cuál es el trabajo que estamos desarrollando desde la casa Si somos únicamente amas de casa Yo lo que les recomiendo es que siempre procuremos vestirnos y arreglarnos Porque mencionábamos en temas anteriores La psicología de la ropa ayuda muchísimo a la autoestima Vos decías que terminamos agotadas Pero cuando nosotros estamos vestidas de una manera adecuada Aunque sea solamente arreglarnos un poco el cabello Las mujeres maquillarnos Los caballeros también ponerse No precisamente vas a andar elegantísimo como para fiesta Pero sí andar bien vestidos y arreglados Eso nos ayuda para que nosotros empecemos A desarrollar las actividades que estamos realizando en la casa Con mayor ahínco ¿Cómo influye en nuestra autoestima? El hecho de que nos levantemos, nos arreglemos Porque arreglarse no significa solamente maquillarse Así es Como decía Sobeida, puede ser que nos pongamos la blusa que más nos gusta Que nos sentimos más cómodas Entonces, ¿cómo esto cambia nuestro ánimo? ¿Cómo empezar el día también con esa sonrisa? Claro que sí Primero tenemos que plantearnos un horario En el que nosotros nos vamos a estar desarrollando Por ejemplo, las amas de casa Cuando, este, bueno Aquí están los cinco consejos que yo les traía Lo primero que vamos a hacer Si estamos trabajando desde casa Si tenemos un emprendimiento Por ejemplo, Sobeida Herrera Tiene un emprendimiento de X cosa Y está desarrollándose desde casa El primer consejo es Vestirnos de negocios para hacer negocios ¿Por qué? Por lo que mencionaba anteriormente La psicología de la ropa Si nosotros nos vestimos Y vamos a hacer negocios Entonces nosotros vamos a estar con ese ánimo También el segundo punto es establecer horarios Porque si nosotros vamos a estar atendiendo clientes Y los estamos atendiendo desde la casa Recordemos que en el ambiente tenemos hijos Tenemos al esposo, la esposa Otras actividades, las mascotas Inclusive el ruido externo Entonces establecer de qué horario A qué horario yo voy a dedicarle a mis clientes Porque el objetivo de trabajar desde casa Es primero que vamos a ser dueños de nuestro tiempo Y también estar con la familia Entonces, qué tiempo voy a estar con mis hijos Qué tiempo le voy a dedicar a mis clientes Y qué tiempo va a ser de descanso El punto anterior me gustaba mucho Que estábamos viendo la imagen Y me gustaría que lo volvamos a poner o a proyectar Es establecer también un espacio dentro de la casa Así es Algo que vos estabas explicando ahorita Es también la atención a la familia A los niños y niñas Pero también no podemos abarcar toda la casa Sino que hay que acondicionar una oficina Para que así podamos atender también A cómo se merece el cliente Claro que sí El tercer punto es este Establecer un espacio de trabajo ¿Por qué? Porque en ese espacio de trabajo Nosotros vamos a desarrollar esa actividad El cerebro es muy poderoso Así que si nosotros, por ejemplo Empezamos a trabajar Yo me levanté a las 8 de la mañana Y me quedé en la cama Agarré mi computadora Porque el trabajo es en línea Y empiezo yo a desarrollar mi trabajo El cerebro me va a decir a mí Que ok, estás en la cama La cama vos la ocupas Para descansar, para dormir Entonces voy a estarme sintiendo somnoliento Más cansado, más relajado Y en algún momento me voy a quedar dormido Es por eso que vamos a determinar ese espacio Y ese espacio tiene que estar bien equipado Para que nosotros podamos desarrollar esa actividad ¿Qué dice de nosotros el orden? El orden, el espacio que tengamos El hecho de que nos veamos presentables También cuando atendamos a un cliente Claro que sí, todo lo que nosotros proyectamos Desde nuestra imagen Le dice a mi cliente que yo estoy apto Para desarrollar esa actividad Si yo quiero, por ejemplo Vender una asesoría de imagen Y tengo mi espacio desordenado Entonces, ¿qué me va a enseñar Sobey Herrera de asesoría de imagen O de imagen Si ella no está proyectando una imagen adecuada? Debemos de ser coherentes Porque como nos comportamos con nosotros mismos Proyectamos esa imagen a nuestros clientes El cuarto punto Vos sabés que cuando trabajamos desde casa Lo que queremos es ahorrar dinero Porque los costos operativos se bajan Evidentemente no pagamos renta No pagamos transporte para trasladarnos a nuestro trabajo Y tampoco invertimos en alimentos Y todas esas cosas Que son los gastos que se incurren Al salir a trabajar a la calle Entonces, lo que tenemos que hacer Con ese dinero que nos ahorramos Es el cuarto punto Que mencionábamos en las imágenes Es invertir en buena tecnología ¿Qué es buena tecnología? Vamos a tener una buena red de internet Porque evidentemente Si estamos trabajando desde la casa Entonces nosotros estamos utilizando el internet Para enviarle la información a nuestros clientes Como vamos a tener un área designada Para el trabajo Entonces, en esa área La tecnología que voy a tener Una buena impresora Una buena fotocopiadora Un escáner Para mandar todos los documentos importantes Un buen teléfono Un buen sistema de audio Para yo poderme comunicar De una mejor manera con mis clientes Tener una buena red de internet Es importante Por ejemplo Si yo hago transmisiones en vivo Si yo hago videoconferencias Es importante que yo tenga eso Para no estar Fallando en las comunicaciones Y el último punto Es la imagen ambiental ¿Qué es la imagen ambiental? Es todo lo que rodea El espacio donde yo estoy trabajando Porque yo le voy a indicar A mis hijos Que de 9 de la mañana A 5 de la tarde Mamá está trabajando Entonces no pueden llegar A interrumpirme Porque imagínate Yo estoy en una videoconferencia Importantísima Con un cliente Que quiero lograr Y llega mi hijo A decirme Mamá Quiero esto Quiero lo otro Vamos a jugar Entonces Corto primero Esa buena comunicación Transmite una imagen De que no le estoy poniendo La debida atención A mi cliente Por estar atendiendo A los hijos Entonces si Los hijos son la prioridad Evidentemente Y por eso Trabajamos desde casa Pero hay que plantearte Esos horarios Porque eso también Lo mencionaba Entonces el ambiente Evita ruidos Que no estén las mascotas Haciendo ruido Los vecinos Entonces el espacio Hay que cuidarlo La imagen ambiental Sobeida Realmente O sea Tener ese espacio En casa También tiene Sus ventajas Y desventajas Porque cuando tenemos Niños o niñas pequeñas Es un desafío Les aseguro Quieren atención Y si estamos atendiendo A un cliente Y no lo hacemos Yo creo que también Eso podría Como fracturar un poco La relación que tengamos Con el cliente En ese momento Así que es importante Tomar en cuenta Estas recomendaciones Que estaba mencionando Sobeida Y algo también Que estábamos Preguntándonos al inicio Es ¿Debo arreglarme? Que también lo hemos recalcado acá El hecho de arreglarse No solamente es maquillarse Sino que verse De manera presentable De manera que usted Se sienta Sienta Que es la mejor forma Para atender al cliente Y yo creo que Su día va a empezar Mucho mejor Dependiendo también De la actitud Que tengamos Así es Importantísimo La actitud Y obviamente Levantarnos En los horarios Cuando mencionaba De los horarios Es eso Tener un espacio Para yo dedicarme A acicalarme Al cuidado personal Porque también Si yo no estoy presentable Yo no puedo Estar comunicándome Con un cliente Así es Sobeida Muchas gracias Por acompañarnos En Compartiendo con vos Siempre es un placer Sobre todo Con esos consejos Que nos traes A las mujeres Pero también A los caballeros Claro Muchísimas gracias Por el espacio Gracias Hacemos una pausa comercial Regresando Dando detalles Sobre senderos Y destinos Ya volvemos A las mujeres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!